de la mañana, se va a poner picante el tema. Y bueno, a ver, somos todos de relaciones largas, ¿no? A ver, Alejo, ¿cuánto hace que estás con Juli? Yo estoy hace 15 años, 14, 15 años. 15 años. Yo digo, sí, 14 años. Yo desde el 98 y 24 años, con Silvana. ¿Vos? Y como 25, Dani. Más que yo. Es una relación... Yo la de que más... Relación de más tiempo. Y bueno, el tema de Silvina Bushman es ese, ¿no? A ver, ¿se mantiene la pasión a través de los años o entrás en esa ya no me mira como antes, ya no es lo mismo? Qué tema, Sil, ¿no? Qué lío, ¿no? Qué lío porque la verdad es que, bueno, algunos son parejas larga duración. Y es verdad que la pasión y el enamoramiento ya no es como antes. Por ejemplo, una paciente dice, ya no me toca como antes, ya no me busca como antes, no nos miramos como antes. A ver, vamos a hacer un trabajo psicoanalítico. Si ustedes escuchan eso, ¿cuál es el problema? Ya no me mira como antes, ya no me toca como antes. La costumbre. ¿Cuál? La costumbre, la rutina. No, el problema es que la paciente dice como antes. Ah. Y entonces, ¿por qué las cosas tienen que ser como antes? Digamos, a medida que pasa el tiempo, las cosas van cambiando, pero hay personas que entran en crisis porque justamente las cosas no son como antes. Es que no somos los mismos, Sil, porque a ver, y 10 y pico de años, 20 y pico, digamos, yo a los 20 era una persona, a los 30 otra, y hoy a los 35 soy otra. Pero interiormente, interiormente sí somos los mismos. No, vas cambiando, Ani. ¿Vas cambiando en algún punto? No, vas cambiando, vos no sos el mismo, vas cambiando. Yo tengo 43 años recién. No. Pará, pará, pará. Estoy mejor que a los 25. Me parece que están embarrando la cancha. Y dije, acá, no importa si sos igual o sos la misma persona. Hay algo que es la pasión. Muy, muy. Están embarrando la cancha. No, 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 está bien. Yo voy por ahí. Yo entiendo que el fútbol la está tirando a la tribuna. No, yo voy por ahí. ¿Qué tiene que ver? ¿Puede ser el mismo o ser distinto o interiormente ser el mismo? No importa. Está hablando de otras cosas. Es verdad, porque en realidad se trata de que estamos hablando de los vínculos. Y es verdad que los vínculos cambian. Y personalmente también es muy cierto que no tenemos las mismas necesidades. A medida que pasa el tiempo, bueno, uno va cambiando. Es verdad que, ¿quién no desearía que después de 20 años uno siga teniendo la adrenalina, las ganas de estar con el otro, las ganas de tener esa pasión? Todos deseamos lo mismo. Pero la verdad que estar en pareja es una construcción y es empezar a hacer duelo de que las cosas van cambiando, que no sentimos lo mismo. Pero, ¿cómo hacemos para estar juntos y no pudrirnos? ¿No? Porque, este... Uy, mirá la cara que hizo Romney. Hay un tema, ¿por qué? No, lo miré a Alejo, porque Alejo tiene todas las respuestas. No, al contrario. Todas las preguntas. Todas las preguntas. Todas las preguntas tengo. Es verdad. ¿Hay que seguir juntos? ¿Sí se termina eso? Mirá, te hago una pregunta directa. Hay que seguir. Me encanta esta pregunta. ¿Es importante o no es importante? Está bien lo que dice Alejo, porque vos como que lo contaste en tono de resignación. Claro. Uy, no me digan. Así... No, no, pues dijiste, bueno, como que hay que admitir que con el paso del tiempo va a pasar. Bueno, porque es verdad. Pero no es con resignación, sino es también evaluar, ¿no? Porque decidir cortar una pareja, hay que saber por qué. Claro. Hay que preguntarse, ¿te gusta tu pareja? ¿Lo seguís admirando o admirando masculino o femenino? Sí, sí, sí. ¿Te sigue generando algo que te interesa? ¿Te genera algo distinto? Entonces uno tiene que ir preguntándose, ¿qué te pasa con esta persona? Sí, lo volverías a elegir. ¿Te gusta? ¿Lo volverías a elegir? ¿Te resulta atractivo aunque no te genere? Porque crisis tenemos todos y en todo momento de la vida. El tema es preguntarse eso. ¿Lo volverías a elegir? Entonces, si es sí, entonces aportás. Bueno, aunque bajó la pasión, digamos, ¿no? Aunque bajó la excitación. Uno tiene que pensar que, bueno, que hay otra forma de vincularse. Que no todo es... Una compañera, a ver, Sil, una compañera... Mariana, no voy a decir el apellido. Estaba diciendo el nombre. Pero no digo apellido. ¿Quién, Filión? No digo apellido. Dice, a mí me conquistó con la comida. O es un gran cocinero. Ah, es Filión. Sí. No digas apellido. ¿Yo? Bueno. ¿Puede ir por ahí también, digamos? También. No, no digo que sea el caso de ella. Pero digo, se terminó esa parte, se terminó el fuego, pero quedan otras cosas. ¿Puede ser o no? Queda la comida. ¿Por qué sabés qué? Acá uno podría decir, que es la sexualidad oculta tras una buena cena. Ajá. La sexualidad oculta tras una buena cena. Y esto me parece interesante, porque la sexualidad puede pasar por un montón, un montón de lugares. Sí. Digamos, no solamente podemos hablar de genitalidad, de poder, de genitalidad e intimidad. Podemos buscar una intimidad diferente. Podemos buscar otro tipo, podemos desnudarnos, por ejemplo, emocionalmente, y eso también es importante. Entonces, ¿cuál es la cuestión y el desafío de una pareja? Que una pareja está en constante construcción. Claro. Estamos constantemente cambiando. Es como una contradicción en la realidad, ¿no? Por lo menos, porque vos siempre escuchás que dicen, no, dura tres meses o tres años, no sé, la pasión dura corto tiempo. Pero mirás a tu alrededor y el 80% son parejas largas. Es decir, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, es el modelo más común? Bueno, porque hay que apuntar también a las palabras. Se ve que la gente apuesta, la gente le interesa buscar por otro lado o le busca... Porque también, vieron que a veces hay una exigencia social. No, no, perdón. Acá Fernández dice que están todos en crisis. Está el doctor Fernández Pereira de atrás, con ese bozarrón. Sí, yo no sabía, para participar, vení. Están todos en crisis con las preguntas que hacen. Están todos en crisis. Pará, vamos a hacer una cosa. ¿Querés venir a hacer alguna pregunta? No, yo tengo una sola pregunta. Tienes que sentar para la pregunta. Sentate y hacé la pregunta que quieras. Ojo, ojo como preguntás. Quedate al hijo, no te vas. ¿Qué? Yo no puedo preguntar. ¿Me van a censurar? No, no. Bueno, yo tengo dos preguntas. Primero, normalmente, digamos, a ver, normalmente, en promedio, ¿cuándo entra en crisis una pareja? 50. Porque se habla de las crisis de los 10 años, las crisis de los 20 años, digamos. El ser humano tiene, por costumbre, tipificar la crisis definitiva. Más o menos, la crisis que se da así fuerte es a los 40, a los 50. Pero eso es la personal. ¿Y en matrimonio? No, del matrimonio. Vamos, digamos, cuando tenés, estás casado y más o menos tenés entre 40, 50. Y que los hijos se van de la casa, es cuando un matrimonio más o menos entra en crisis. Cuando te vuelves a encontrar, Pablo, decís, ¿y este quién es? ¿O esta quién? Claro. Y la otra es cuando se tienen hijos. Son dos momentos flash. Tengo una segunda pregunta a partir de eso. ¿Y a qué, digamos, en qué época aparecen los o las amantes? No, pero no, vos lo das por sentado. Bueno, Romy acá. Vos lo das por sentado, está mal. ¿No puedo preguntar? Listo, retiro la pregunta. No, no, no. ¿Y si no aparece? ¿Y si no aparece? No, no, no. Pará, tarjeta amarilla para Pablo. Tarjeta amarilla. No sé bien a qué edad entran los amantes. Lo que te puedo decir es que uno necesita de los amantes. Mira. Ahora, ¿en qué sentido? Dicen que alarga el patrimonio. ¿En qué sentido digo que uno necesita de los amantes? Por favor. Es decir, un amante puede ser también una actividad. Un amante puede ser una pasión. Un amante puede ser algo que te da adrenalina. Bien. No siempre significa un amante en el sentido sexual de dos personas. Me la estás avisando. Me la estás avisando. Me la estás avisando. Listo. Salió por la gente. No, salió bien. Salió gigantemente. Uno necesita de cosas que te muevan. Un tercero. Ahora, ¿podés buscar un amante persona? Un tercero. Sí, pero tenés que decidir por qué estás buscando ese amante. Por qué estás buscando algo que te genere eso. Pero digo, cada uno decide, pero también decide lo que pierde. Y decide lo que gana. Yo digo, tener un amante no es perder algo. Implica que uno tiene un precio por tener un amante. Claro, apagás un costo. Ahora uno decide qué hace con eso. Ahí está. Bueno, gracias, Sil. La seguimos la próxima semana. ¿Cómo terminó, eh? ¿Chan, chan? Terminó picante. ¿Vos pueden tener una segunda parte? No me...